Bendiciones, mis amados hermanos, a mis amigos, queridos, les doy las gracias por su apoyo al canal. Les doy las gracias por sus bellos comentarios, porque sus comentarios me ayudan a seguir adelante, me motivan. Yo siempre pensé, desde que inicié este canal, lo inicié con la intención de que mis experiencias y lo que yo he pasado a través de mi vida, con mi relación con el Espíritu Santo, con mi Dios, pudiera ayudarles a ustedes de alguna manera, que fuera de bendición. Y antes de empezar el canal, yo le pedí mucho a Dios que si era de Él, que lo empezara. Si no, yo no quería hacer esto. Pero el Señor me dijo que a través de su Espíritu Santo, que yo debería de contar todas las maravillas y las grandes cosas que Él ha hecho en mi vida. Entonces, esa fue mi más grande motivación. Y la única motivación que tengo para hacer estos videos es agradarle a mi Señor Jesús, agradarle a mi Dios, agradarle al Espíritu Santo, que lo que yo haga sea de bendición para las personas, porque el Dios que servimos es un Dios real. Y les quiero, antes de decirles lo que se va a tratar el video, les quiero contar un pequeño testimonio de sanidad que está en el video de mi experiencia con el Espíritu Santo y cómo recibí el don de sanidad. Este testimonio me lo escribió una bellísima persona que es Gabriela Olmedo. Miren, a ella la habían operado del cerebro de esta parte de aquí. Entonces, cuando le hicieron la operación, le operaron por la nariz. Cuando ellos operaron la nariz, digo, cuando operaron el cerebro, los instrumentos entraron por la nariz. Al haber pasado esto, a ella le destruyeron las membranas olfativas. Hace, me dijo que aproximadamente como tres años que fue esa operación. Desde entonces, ella no tenía olfato. Ella había perdido completamente el olfato. Pues la gloria y la honra para mi Señor Jesús que oramos por ella. Y el Señor la sanó. Ella recuperó el 100% de su olfato. Y todavía me dijo Gabriela, hermana, me dijo, me va a creer que ahora mi olfato está mucho mejor como yo lo tenía. Y le digo, es que Dios hace las cosas mejores de como tú las tenías. Gloria a Dios por eso. Y la honra y la gloria se la doy a mi Señor. Porque yo sé que si yo oro y no tengo el respaldo de Él en la oración, no va a pasar nada. Porque es su Espíritu Santo. Es la unción que hay en su Espíritu Santo la que sana. Es el poder del Espíritu Santo el que sana a las personas. Porque sin Él yo no podría hacer nada. Mis oraciones serían vanas y vacías sin el respaldo del Espíritu Santo. Y la honra y la gloria es para Él. Bueno, después de haberles dado este hermoso testimonio de sanidad, quiero comentarles parte de una experiencia muy hermosa que yo tuve con el Espíritu Santo. Pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué yo tardé tanto tiempo en tener ese encuentro personal con el Señor? Yo me bauticé a los 17, 17 años, y duré mucho tiempo alejada. Y regresé al mundo, y luego regresé al Señor. Y les voy a decir una cosa, es algo que siempre había estado en mi corazón, el preguntar por qué. Yo sé que a base de que yo rompí el propósito que Dios tenía cuando yo estaba joven, porque Él me tenía en una iglesia cristiana. En ese tiempo yo tenía un obro cristiano. Entonces yo ya, yo el propósito que el Señor tenía en mí, probablemente se hubiera cumplido cuando yo era joven. ¿Por qué? ¿Por qué tardó tanto en manifestarse la gloria de Dios en mí? Porque yo rompí ese propósito. Porque yo dejé al Señor. Porque yo lo traicioné por el mundo. Y el que yo hubiera roto mi propósito, el que no hubiera escuchado la voz de Dios, eso me llevó a perder mi propósito de mi juventud con el Señor. Y claro que me arrepiento, no les voy a decir que no. Sí me arrepiento, porque me perdí de tantas cosas, de tanta gente que a través de mí podía haber llevado al Señor. Porque era el propósito del Señor es que yo le sirviera, que yo anduviera llevando su palabra en diferentes lugares. Él me mostró visiones, pero yo en mi alocada cabeza de juventud, yo interpreté de otra forma. O sea, yo bien equivocada, que no era lo que el Señor me había mandado. Yo equivocó, vi esas visiones y decía no, porque a mí me gustaba mucho la política. Y decía, el Señor me quiere llevar a, oh, me va a llevar a hacer política y servirle de esa manera. Y no, el que lo que el Señor cuando yo veía ese pobo de unibiría, esa gente no era por la política, era por evangelizar, por llevar su palabra. Pero yo desví ese propósito en mi juventud y se rompió ese propósito. Y a causa de eso, yo dejé de servirle al Señor. Porque no supe, no supe, no tenía esa relación con el Espíritu Santo, no supe interpretar lo que el Señor me decía. Bueno, así pasaron muchos años. Hasta que yo ya regresé hace como, serían unos 13 años, 14. Yo regresé otra vez a la iglesia cristiana. Pero yo era un cristiano más, a frío, apático, que aunque iba todos los domingos a la iglesia, no había un propósito en mi vida, simplemente de ir a la iglesia y quedar bien con Dios. Si yo pensaba que ir a la iglesia los domingos era quedar bien con Dios. ¿Y qué tan equivocada estaba? Miren, hermanos, yo veía a la gente en la iglesia que adoraba con esa pasión, que adoraba al Señor. Y yo siempre me sentaba atrás porque mis hijos estaban muy chiquitos. Entonces, para que no anduvieran, como tenía una de brazos, mi hija la más chiquita, yo me sentaba atrás. Y yo veía a la gente bien apasionada por Dios y decía, ay, esa gente no más quiere llamar la atención. O veía gente llena del Espíritu Santo. Y decía, ay, se están fingiendo, no más para fingir que son bien espirituales. Yo, a todos los que tenían presencia del Espíritu Santo, yo los criticaba y decía, no los criticaba con otra gente, los criticaba en mi interior porque yo lo pensaba. Y aunque no lo expresaba, sí lo pensaba. Y sí lo creía. O lo peor, que yo lo creía. Que en realidad todas esas manifestaciones del Espíritu Santo eran falsas. Que si te tocabas, se caían para que dijeran, ay, que es un espiritual. O sea, yo estaba bien equivocada. Y yo sé que a este momento hay muchos hermanos cristianos que están igual que yo. Yo estaba fría. Yo mi mundo era mi casa, mi esposo, mis hijos. Y Dios, si me quedaba tiempo, le dedicaba tiempo. Si me quedaba tiempo. Yo casi no oraba. Leía bien poquito la palabra. Sí, tenía tiempo. Podían pasar semanas sin que yo leyera la palabra. Y orar, mucho menos. Pero todos los domingos estaba en la iglesia. Todos los domingos. Pero mi mente, bien que estaba criticando a las hermanas que estaban llenas del Espíritu Santo. Diciendo que eso no era de Dios. Se los digo otra vez. Yo no lo criticaba con otra gente, pero sí lo pensaba. Todas esas manifestaciones del Espíritu Santo yo decían que no eran de Dios. Y recuerdo una de las últimas veces que estuve así. Siendo esa fría, inhumana, insensible. Como habemos muchos cristianos dentro de la iglesia ahora que somos bien religiosos. Yo estaba ahí atrás y dije, Señor, si eso es verdad. A ver, yo quiero sentirlo. O sea, si eso que está haciendo que es verdad. A ver, llévanme algún día a sentirlo. Porque yo no les creo nada. Yo no creo nada de lo que está pasando aquí. Ese era yo. Fría. Fría en las cosas del Señor. Fría. Pero yo creo que fue tanto la misericordia del Señor. Que un día vino. Vino su Espíritu. Y me tocó. Y me tocó. Y cuando me tocó. Entonces sí, hermano. Entonces sí supe lo que era el amor de Dios. Porque me tocó. Y en el momento que yo me tocó. Yo sentí que había entrado un amor tan grande, tan puro a mí. Que no podía ser mío porque yo no tenía ese amor para nadie. Ni siquiera para mí misma tenía ese amor. Cuando yo tuve ese encuentro con el Espíritu Santo. Me di cuenta. Y yo me di cuenta. Que yo había vuelto a nacer de nuevo. Y que aquello que había pasado en mi juventud a los 17 años. Yo recibí al Señor como mi salvador y mi Señor. Pero había sido engendrada nada más. Pero yo no había tenido un nuevo nacimiento. Había sido engendrada por Él. Y eso lo descubrí hace poco porque yo siempre me pregunté por qué, Señor, esperaste tanto. ¿Por qué? Y no era porque Él. Era por mí. No porque Él no quisiera. Era yo. Yo que nunca había dicho, ni lo había retado, ni le había dicho. Porque yo vivía muy cómodamente como estaba. Encerrada en mi burbuja. En mi burbuja y en mis problemas. Porque cuando yo fui tocada, sentí un amor tan grande. Un amor tan universal. Un amor que me impregnó que todos los corajes que yo tenía. Los rencores que yo tenía. Los odios que yo tenía contra diferente gente. Y bueno, una nada más. Pero sí tenía mucho coraje y traía mucha amargura dentro de mí. Ese día que el Señor me tocó. Él sacó todo eso de mí. Él lo sacó de mí. Me lo quitó. Porque eran rencores y eran amarguras de años pasados. De cosas que me habían pasado y que yo siempre guardaba cosas ahí. Después de estar analizando todo esto, digo, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque yo sí era hija de Dios porque yo lo recibí. Pero yo no había tenido ese nuevo nacimiento. Yo había sido engendrada. Porque yo acepté a Jesús. Pero yo no había nacido de nuevo hasta el año 2008. Fíjense cuántos años habían pasado. Y yo creyendo que era hija de Dios y que yo había nacido de nuevo. Eso es mentira. Tú no puedes nacer de nuevo si no eres impregnada por el amor de Dios. Eres nacida de nuevo. Tienes un nuevo nacimiento. Cuando realmente viene el amor de Dios a ti y comprendes y te da esa convicción de pecado. Y te da que tú tienes muchos rencores y que tú tienes que aprender a perdonar. Cuando tú aprendes a perdonar y aprendes que todas esas cosas que te lastimaron tienes que salir de ti. Que si tú amas a Jesús, que si Él te ama, que su amor no puede admitir que estés amargada por dentro. No puede admitir que el pecado no haya una sensibilidad al pecado. Que no veas lo que realmente estás haciendo. La crítica, el rencor, la falta de perdón. Pero ahí están. Yo estaba todos los domingos en la iglesia. Pero que mi corazón podrido. Y me preguntan cuánta gente hay pensando que son hijos de Dios. Pero no han vivido el nuevo nacimiento. Porque yo ya lo experimenté en el nuevo nacimiento. Tenés esa convicción de perdonar. El amor de Dios viene hacia ti, desde tu cabeza hasta tus pies. Y te sacude y te dice, yo te amo. Te amo con un amor eterno. Y tú tienes que amar a los demás como yo te he amado. Hasta ese día, yo me puedo decir que hubo un nuevo nacimiento en mí. Porque antes no. Una persona que critica. Que se burla de las manifestaciones reales del Espíritu Santo. Que no las cree como yo. Que no las creía. No. El nuevo nacimiento te quita una venda de los ojos. Y te muestra lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios. Te da algo especial que tú puedes discernirlo. Tienes que buscar ese nuevo nacimiento. Que venga el amor de Dios a romper. Tu corazón de piedra. Tu corazón endurecido. Tu corazón lleno de mugre. Tiene que venir el amor de Dios. Y limpiarte. Ese es un verdadero nacimiento. Ese es el verdadero nacimiento. Porque yo lo viví. Porque yo lo viví. Y sé que ese es. Y duré años siendo cristiana. Yendo a la iglesia los domingos. Creyendo que porque acepté a Jesús. Yo había nacido de nuevo. Y eso es mentira. No es cierto. Yo nací de nuevo hasta el 2008. Y miren leyendo mi biblia ahora en la semana. Encontré esto que me fue lo que me hizo entender lo que había pasado conmigo. En Juan 1.13 y 12. Fíjense lo que dice. En Juan 1.12 dice. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les doy postestad de ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni voluntad de carne. Ni voluntad de varón. Sino de Dios. Yo fui engendrada. Cuando lo recibí. Aquí dice que somos engendrados cuando lo recibimos. Pero ahí no dice. Que ahí nacimos de nuevo. Ahí no lo dice. El nuevo nacimiento. Es que venga el amor de Dios. Que venga el Espíritu Santo. Y te transforme. Que seas transformada por el amor de Jesús. Ese es el verdadero nacimiento. Que realmente sea transformada. Que te estremezcas por dentro. Y que el Señor te impregne de su amor. Y cuando esas vendas se te caigan de los ojos. Esas vendas espirituales. Te vas a dar cuenta. Que no habías nacido de nuevo. Hasta que Dios vino. Y te tocó con su Espíritu Santo. Y te transformó. Cuando hay una transformación. Que tú sientes que debes. Que te muestra. Porque sentir el amor de Dios. El que ha sentido el amor de Dios. Dios no puede permanecer igual. Entonces es cuando somos redimidos. Cuando el amor de Dios nos transforma. Ahí es donde está el nuevo nacimiento. Donde empiezas a tener. Donde después de ser engendrado. Hay un proceso. Y mi proceso duró muchísimos años. Muchos años. Hasta que vino el nuevo nacimiento. Donde fue una nueva criatura. ¿Por qué nueva? Porque fui transformada por dentro. Es como un bebé cuando es engendrado en el vientre de su madre. Durante nueve meses ese bebé se está engendrando. Está sufriendo cambios. Transformaciones. Pero llega el momento del alumbramiento. Donde viene ese nacimiento. Y el bebé ya sale a un mundo nuevo. Ya sale a ver con sus ojos. Ya sale a palpar. Ya está en una realidad. Eso nos pasa a nosotros. Cuando aceptamos al Señor. Somos engendrados. Pero cuando viene esa transformación. Esos cambios dentro de nosotros. Cuando recibimos ese amor de Jesús. Ese amor transformador. El amor de Jesús es transformador. Y aquel que no ha sido tocado por el amor de Jesús. No puede ser transformado. Ni has tenido un nuevo nacimiento. Si no eres transformado por el amor de Jesús. Necesitas buscar ese nuevo nacimiento. Clama a Dios. Dile que te cambie. Dile que saque aquello que estorba. Para que tú estés más cerca de Él. Cuando tú hagas eso. Es cuando realmente viene ese nuevo nacimiento. Y empiezas a tener una relación diferente con Dios. Con el Espíritu Santo. Empiezas a escuchar más. La voz y la guía del Espíritu Santo. Porque tus oídos están siendo abiertos. Porque tú estás siendo transformada y cambiada. Mientras no venga ese nuevo nacimiento. Vas a seguir siendo una persona simplemente religiosa. Que va todos los domingos. Y que cumple. Y que sale de la iglesia. Y se olvida. De esa relación personal con su Dios. Tienes que tener ese toque personal con Dios. Tienes que ser tocado por el amor transformador de nuestro Señor Jesús. Cuando tú logres eso. Van a empezar a venir tantos cambios en tu vida. Porque tú vas a ver las cosas diferentes. Ya no vas a anidar esos rencores. Esas amarguras. Esas faltas de perdón. Es más. Y tu carácter va a ser transformado. Yo antes era toda una Toña Machetes. Que ya cuando me hacen enojar. Entonces sí sabían. Me iban a saber quién era yo. Y mucha gente que me conoció del pasado sabe que así era. Porque yo cuando ya me irían de una manera. Yo siempre buscaba la forma de desquitarme. Eso no se iba a quedar así. Y más ir a una justicia. Pero yo me iba ya a emociones humanas. A hacer cosas en lo terrenal. Pero no era que yo clamara a Dios. Todo eso Dios ha quitado de mí. Todo eso Dios lo ha quitado de mí. Ha forjado un carácter. Pero un carácter con dominio propio. Si tú eres de los que te enojan por cualquier cosa. O que se salen rápido. Pierdes el control. O que llevas rencores en tu corazón. Amarguras. Tú no has recibido un nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento te trae a ser restaurado y a tener un dominio propio. Necesitas buscar esa relación personal. Esa transformación a través del amor de Jesús. Y cuando lo tengas. Yo sé que vas a saber de lo que yo te estoy hablando. Y si ya lo tuviste. Gloria a Dios. Yo oro y le pido al Señor Jesús. Padre te lo pido que todas las personas que estén viendo este video. Que no han tenido esa relación personal contigo. Oro Padre para que sean tocados por tu Espíritu Santo. Y puedan ser transformados. Y puedan ser Señor bañados con tu amor. Para que ellos puedan disfrutar de lo que es el nuevo nacimiento. Y una relación personal e íntima con tu Espíritu Santo. De todo mi corazón. Espero que estas palabras que Dios me dio para ustedes. Porque yo les estaba diciendo al Señor. Señor. ¿Qué quieres que les hable hoy? Y hace una semana quise hacer el video. Y no un video y no pude. Pero era de otro tema. Es porque Dios quería. Que yo les diera este tema. Que les hablara de lo que es realmente. Nacer de nuevo. Les deseo con todo mi corazón. Que este video haya sido de bendición para ustedes. Si quieren comentarme algo. O necesitan oración. Pueden escribir ahí en el video. Todos los comentarios yo los leo. Y les pongo un corazoncito. Y si es algo que tenga que responder. Les respondo. Siempre leo todos los comentarios. Espero que este video haya sido de bendición para su vida. Que mi experiencia les haya servido. Para que ustedes vean. Que Dios es real. Y que necesitas ese nuevo nacimiento. Para ser un mejor seguidor de Cristo. Para ser un mejor discípulo de Cristo. Hermanos, amigos, queridos. Les mando un fuerte abrazo. Y deseo con todo mi corazón. Que reciban ese nuevo nacimiento. Si este video fue de bendición. Dale un like. Suscríbete al canal. Ponme un comentario. Y compártelo. Que Dios me los bendiga. Y oro a Dios. Para que puedan ser transformados. De ser engendrados. A tener un nuevo nacimiento. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Me encanta leer sus comentarios. Porque esos comentarios. Tan solo con una persona que me diga. Hermana. Su video fue de bendición para mí. Aprendí esto. O tenía dudas de estos. Eso es un gran. Es un premio para mí. Para el esfuerzo que yo hago. Por hacerles este video. Pero nada lo puedo hacer. Sin el Espíritu Santo. Respaldando. El que yo haga el video. Muchas bendiciones. Y que Dios. Recuerden. Que no están solos. Que el Espíritu de Dios. Siempre está con ustedes. Bendiciones. Y los veo hasta el próximo video.